Como una celebración de su segundo aniversario en la implementación de criptoactivos, PayPal anunció que comenzará a aceptar pagos en monedas digitales. Esta función está activa desde el 7 de junio para usuarios estadounidenses en un principio. Si quieres saber más de este gran avance, quédate hasta el final, vamos al contenido. El anuncio ya es oficial y podrán realizar todo tipo de transferencias y operaciones de las criptos que tengan soporte para todas las carteras externas. Recordemos que en octubre del 2020 empezó a comerciar con Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, pero solo dentro de la misma plataforma. Pero gracias a que el 2021 fue un año que los inversores vieron disparado su interés en inversiones en estos activos y más porque muchos han duplicado sus inversiones, la empresa con sede en California decidió dar un paso más y meterse por completo en el mundo criptográfico. Uno de los responsables del sector cripto en PayPal, José Fernández de Ponte, indicó que esta función era de las más solicitadas y declaró que en la empresa consideran que las criptomonedas son una parte importante del futuro del comercio e indicó que se deben realizar esfuerzos en el sector empresarial para la parte de complejidad de pagos y del sector DeFi. Una gran noticia que va a permitir aún más la adopción, sobre todo en un país como Estados Unidos, y que podría tener un gran impacto a un mediano plazo. Ahora quiero que me digas qué opinas de este movimiento de PayPal. ¿Usarás esta función? Cuéntame en los comentarios. Si quieres mantenerte informado de las noticias más actuales del mundo cripto, no dejes de visitarnos en nuestra página web cripto-avances.com y no dejarás de estar actualizado. Gracias por ver este vídeo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo vídeo y activa la campanita. Hasta luego. Chao, chao.